Señor Soura, la persona sin techo, la iglesia católica no mata. Quiero hablar, ¿por qué no lo deja? La iglesia católica no humilla a la persona sin techo. Esto soy de la encuesta, esta es la iglesia católica. Esta es, pero ¿por qué no me deja expresarme? Quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pregunta. Señor Soura, nos están dando comida catucada en la iglesia. Basta ya miles de millones de euros para la iglesia católica. Está ahí viviendo como los varones. Esto es una vergüenza, mientras miles de personas no estamos muriendo. Basta ya de caridad, queremos solidaridad. No, ¿por qué se trata de vida a muerte? No, es que soy un fariseo. Miles de millones de euros en 3DV y la gente se está muriendo en la calle. Eso soy señor Soura, soy la mafia, soy el diablo en la tierra. La iglesia católica es el diablo en la tierra. Eso es lo que sé, no queremos caridad, queremos solidaridad. Eso es la iglesia católica. ¡Diablos, Dios, tierra! ¡Diablos, Dios, Dios! Porque los pobres también queremos. Así que no nos escandalicemos nadie, sino escuchemos. Yo lo había saludado antes y sabía que podía suceder esto. Pero he dicho que no le sacasen de aquí. Así que gracias.